Son los especialistas del grupo asesor de expertos del hospital militar Dr. Fermín Maldés Domínguez de Ollín, quienes cuidan desde la distancia la salud de pacientes confirmados con la COVID-19. Doctor, buenos días. Estamos aquí reunidos para hacer la discusión de los casos. Coordinan los tratamientos, evalúan y dan seguimiento a los casos más complejos, aprovechando las tecnologías de la comunicación. Hay que protegerse, cuídense. Sí, sí. Estamos en la protección, estamos en la seguridad, re-supervisando, para ahora entrar todos los requisitos completos, nos supervisamos por pareja. Entre todos los videos, que son un equipo que estamos todos al tanto del cumplimiento de esta pelea, porque lo principal es que no nos despertamos. Todos los días surgen ideas nuevas. Primero empezamos por teléfono, después empezamos por videoconferencia, después creamos grupos de WhatsApp, donde estamos discutiendo los casos en tiempo real. Y a esto se sumó también la Dirección Nacional del Programa Materno Infantil, el cual en tiempo real recibimos información verbal y queda grabada a la hora. Con los compañeros que tenemos en el frente de batalla, o sea, dentro de la sala con los pacientes positivos, creamos también un grupo donde discutimos los casos. Frente a las dificultades que impone la pandemia, la organización del trabajo en la institución se hace imprescindible para garantizar una respuesta efectiva. En nuestro hospital existen salas para hospitalización, para aquel paciente que está reportado de cuidado, que no tiene ningún signo de alarma. Aquel paciente que tiene algún signo ya de alarma, de descompensación de su enfermedad de base, pues está grave desde el punto de vista clínico y radiológico, pues entonces está grabado a la unidad de cuidados intensivos. Y con un seguimiento 24 horas por parte del personal que se encuentra directamente trabajando con ellos y, como pudiste apreciar, en las discusiones colectivas que hacemos con el equipo multidisciplinario de esta parte. La preparación y capacitación constantes se suman a las fortalezas en el enfrentamiento al nuevo coronavirus, una atención integral que incluye la disponibilidad de insumos, la logística y la cobertura de medicamentos. Tenemos todos los grupos farmacológicos respondiendo al protocolo de la enfermedad. Tenemos analgésicos, los antipiréticos, los antibióticos y los retrovirales. Ejemplo, suficiente cantidad de cloroquina, de caletra, interferón alfa recombinante. Tenemos el oseltamivir, tanto en la presentación adulto como infantil. Es decir que garantizamos todo el tratamiento. Dentro y fuera de la zona de riesgo, el personal médico y de apoyo se protege y organiza para contener la COVID-19 y vencer en esta batalla por la vida. Desde Orguín, Edi de la Pera e Iván Romero, especial para la Mesa Redonda.